Claro que vamos pa' arriba, claro que andamos al tiro Claro que andamos así en aquel H, protegiendo sus dominios Y un polón de gente nueva, bien listo para el peligro Cuando agarra la piciada y eso pasa muy seguido Dale el loterio y la banda que le toquen sus corridos No se preocupa de nada, todo está bien protegido Cuando voy pa' la navaja siempre soy bien recibido Con mi compadre del parche siempre hemos estado en giro Ni que hablar de ese mensado, Napoleón Saben que en Sonora Salazar sigue al millón Y que decirle ese muchacho del carrito anaranjado Se amanece como es costumbre, aún seguimos desciendados Lentes oscuros para el sol Sonriendo dice el coque, otra vez se amaneció Amistad Ya saben que no me aguanto cuando me gusta el relajo También lo hacemos de serio si se trata del trabajo Saludos compatitor y como no iba a mencionarlo Al final de los negocios y al millón con los amigos Pregúntenle al compadre todo lo que hemos vivido Saludos pa' el cabezón de los hombres decididos Cuando voy pa' la navaja siempre soy bien recibido Con mi compadre del parche siempre hemos estado en giro Ni que hablar de ese mensado, Napoleón Saben que en Sonora Salazar sigue al millón Ni que decirle ese muchacho del carrito anaranjado Se amanece como es costumbre, aún seguimos desciendados Lentes oscuros para el sol Sonriendo dice el coque, otra vez se amaneció